...de cosme... ...con el color del sol corto el cuerpo... ...así se lleva México en la piel... ...como el puente de Tila y Chuela... ...mayarita... ...¿qué es este? ...de Tila y Chuelas... 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 ...así se siente México... ...así se siente México... ...así se siente México... ...así como los labios por la piel... ...así se mueve México... ...así se sabe México... ...así se lleva México en la piel... ...como en la sierra de Chihuahua... ...como en la sierra de Tila y Chuelas... ...como en la sierra de Tila... ...como en la sierra de Tila y Chuelas... ...como en la sierra de Tila y Chuelas... ...así se lleva México en la piel... ...como abajo, sosamoteco... ...como abril... ...como abierto las rosas, apoteco... y estaré la paz en hospital. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te muere México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como pensará pereza en pichón, como bienvenida a imperacruz. Con la emoción de sobrevivir, así se lleva México en la piel. Como descubrir el chocolate, como acompañar el lujo y la piel. Como el romántico lees y aguantar, que no sepa ser una piel. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así se mueve México, así se siente México, así se lleva México en la piel. ¡Bravo México! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!